¡Hola chicos! Soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo vídeo de PREPAR 3D. El vídeo de hoy es el último entrenamiento, ¿vale? Y ahora os explico en qué va a consistir, ya que es algo bastante complejo a nivel de vuelo visual, ¿vale? Vamos a simular una situación que esperemos no se dé durante nuestra vuelta al mundo. Y a eso voy, es el último entrenamiento antes de hacer la primera etapa en esta vuelta al mundo. Hoy no estaremos conectados a la red IBAO, simplemente por el hecho de que he querido recrear yo unas condiciones ficticias, ¿vale? No estaremos volando tampoco con meteorología real. Estaremos volando en un clima tormentoso, de muy baja visibilidad y con bastante viento, ¿vale? Lo que vamos a simular una vez despeguemos va a ser básicamente el tener que orientarnos hacia un aeropuerto. En este caso va a ser el aeropuerto de Las Rozas, que está en Lugo, en la provincia de Lugo. Es un aeródromo pequeñito sin control aéreo, ¿vale? Y lo que vamos a simular es que nos hemos visto, pues, eso es el café que está saliendo porque, como sabéis, soy adicto al café y me estoy preparando un café. Como os estaba explicando, vamos a simular una situación un tanto peculiar. Voy a darle volumen al... Una situación un tanto peculiar, ¿vale? Vamos a simular que nos hemos visto atrapados en un frente tormentoso y vamos a aterrizar en un aeródromo cercano. Bueno, en este caso no será el aeródromo desde el que salgamos, será un aeródromo que está muy cerquita. Por cierto, el ICAO del aeropuerto al que vamos es Lima Eco Romeo Oscar, ¿vale? Es Rozas Lugo. Y no me lío más, vamos a poner en funcionamiento el pajarito, nuestra querida Cessna 172. Y vamos a iniciar nuestro vuelo de entrenamiento en condiciones especiales. Y esta vez no habrá navegación aérea por instrumentos, tendremos que volar muy bajito para poder orientarnos. Aunque bueno, la dirección más o menos la conozco. Pero bueno, básicamente será un vuelo visual en condiciones extremas y vamos a intentar llevar a cabo ese entrenamiento en ese aeródromo. El próximo vídeo que hagamos de simulación, ahí ya sí será un vídeo de nuestra vuelta al mundo. En los comentarios podéis dejar vuestras ciudades o el aeródromo más cercano que haya vuestra ciudad. Para poder haceros una visita virtual durante este trayecto. Así que vamos a empezar, chicos. Iré haciendo cortes, no os vais a comer esto. Por cierto, tengo hora y media de luz, ¿vale? En hora y media se pone el sol y como es un vuelo visual, no podemos exceder las horas de luz. Tenemos que volar de día, ¿vale? Y en teoría no se podría volar en estas condiciones, pero la idea es simular que nosotros nos hemos visto atrapados en esta tormenta. Lo que pasa es que vamos a empezar en tierra por practicar también en tierra con el avión. Vale, ya tenemos la prevuelo hecha. Los frames no nos están yendo muy bien. Los frames no nos están yendo muy bien. Los frames no nos están yendo muy bien. Bueno, chicos, estoy calentando un poquito el avión, ¿vale? Estoy calentando el motor ya que hace frío. Y este avión simula todo ese tipo de condiciones. Vamos a poner los cascos. Este avión simula todos los fluidos en el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual necesitamos calentarlo un poquito antes de volar, ¿vale? Vamos a mantenerlo a unas mil revoluciones para calentar. Bueno, chicos, vamos allá. Vamos a empezar con nuestra travesía. Tenemos luces de taxi. No vamos a hablar por radio porque sabemos que no hay nadie. Como podéis ver, chicos, la visibilidad ya en el aeródromo es muy mala. Y en estas condiciones no podríamos volar en visual. Vuelvo a repetir, vamos a simular que nos vemos atrapados en esta tormenta. Y, pues, lógicamente que queremos aterrizar. Y para eso vamos a utilizar un aeródromo muy pequeñito que no está muy lejos. Pero que nos va a servir para un entrenamiento bastante hardcore, ¿vale? Bastante radical. Y vamos allá, chicos. Potencia de despegue. La velocidad de la dinámica está viva. Vamos. Estamos subiendo. Vamos a mantener el rumbo de pista. 700 pies. Metemos flaps. El viento ya nos la está jugando y acabamos de salir. O sea, va a ser un vuelo interesante, cuanto menos. Vale, trimamos el avión. Y ahora empieza lo bueno. Vamos a salir por Betantos, de la Coruña, ¿vale? Que es uno de los puntos de salida visuales. Y ya no vemos casi nada. O sea, no vamos a poder subir más que esto. Porque ya digo, estamos en una situación bastante radical. Y dentro de poco nos vamos a ver la obligación de seguir la tierra para saber a dónde vamos, ¿vale? Llegar a ese aeródromo y tocar. En base al tiempo que tengamos, porque tenemos que volver antes de que sea de noche, ¿vale? Está lloviendo, además. Y la temperatura no es muy alta. Y tenemos hora y 20 minutos ahora mismo aproximadamente de luz de día. Y vuelvo a repetir, chicos, esto ya es muy extremo. O sea, cuando nos veamos así en la vuelta al mundo, seguramente el vuelo lo haríamos en lo instrumental. Pero si nos pillara así, en medio de un vuelo visual, tendríamos que aterrizar. Y pues tendríamos unas condiciones muy similares o peores que esta. O sea, digamos que esto ya es algo muy hardcore, ¿vale? El viento nos está moviendo bastante. Por cierto, chicos, recordáis que una vez os comenté, bueno, más de una vez, de hecho hice dos vlogs, que yo paso el verano en un camping con una caravana. Ahora mismo estaríamos, si miráis, hacia la izquierda de la pantalla, más o menos por ahí está el camping en el que yo veraneo. Está muy cerquita de mi casa, unos 20 kilómetros. Y vamos a seguir ese pequeño río, ¿vale? Hasta que termine lo que es Betantos. Y ahí intentaremos seguir la autovía hasta que lleguemos a Lugo, o en su defecto, al río Miño, el cual seguiremos hacia el norte para encontrar este aeródromo, que, como digo, no tiene iluminación. Como podéis ver, tenemos turbulencias bastante fuertes, que nos empujan hacia arriba y hacia abajo. Vale, esta población de aquí vendría siendo lo que es Betantos. Y es uno de los dos puntos de salida visual que tiene el aeropuerto de La Coruña. Este en concreto es el punto Eco. Echamos un trago al café, aunque lo había hierve esto. Como podéis ver, es un bola muy poca el título. Parece que tenemos una nube baja delante, que nos va a costar bastante guiarnos, pero vamos a hacer lo que podamos, lógicamente. Bueno, chicos, ahora sí que vemos muy poquito. La visibilidad ha disminuido un montón. Tenemos una hora y diez minutos, ¿vale? Vamos a hacer lo que podamos, a ver si podemos salir de este banco de nube negra llena de agua. Y esperemos que no contenga hielo, ¿vale? Porque eso sería un problema. Un ala con hielo no vuela. Estamos siguiendo el curso de este valle. Es un valle pequeñito, no son grandes montañas. Y en breves interceptaremos la autopista, ¿vale? La vía de pago, en concreto la A9, que es la que va desde La Coruña hasta Madrid. Vale, aquí tenemos un problema, chicos. Otro banco de nubes. Y es muy denso, pero muy denso. O sea... No sé cómo voy a atravesar este banco de nubes. Así, simplemente. De hecho, en vuelo visual no se deben atravesar nubes. Pero volvemos a lo mismo. Estamos en una situación de emergencia. Tenemos que llegar al aeródromo. En este caso vamos a simular que es el aeródromo de Rojas. Ya que es un aeródromo más difícil para aperfechar que el aeródromo nuestro, o de La Coruña. ¡Madre mía, chaval! Por aquí parece que hay más visibilidad. ¡Madre mía, chaval! Es que no se ve nada. O sea, de milagro estamos viendo a dónde vamos, pero es que a partir de ese cerro ya no se ve. ¡Madre mía! ¡Madre! Un banco de niebla. Es que ahora encima estamos llegando a un banco de niebla, chicos. ¡Uf! Entramos en el banco de niebla. ¡Venga, que no se diga! Vale, chicos. Literalmente no vemos nada. Vale, ahora empezamos a ver un poquito. Estamos súper bajos. Y ahora encima estamos bajando. Parece que hemos entrado en una zona turbulenta de las montañas. En el momento que crucemos la ladera volveremos a extender. Vale, tengo árboles delante. Potencia ahí arriba. Hemos pasado, pero tocando, ¿eh? El vuelo de montaña, chicos, es muy complicado porque, entre otras cosas, un lado de la montaña suele hacer que el viento vaya hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, habrá turbulencias ascendentes que nos hagan subir, igual que las térmicas en los planeadores. Pero del lado opuesto de las montañas, el viento lo que hace es una turbulencia como un torbellino en horizontal, lo que hace que perdamos sustentación, que caigamos. Y a tan poquita altitud, estando por esta zona en la que estamos volando, es muy arriesgado dar con una de esas como acabamos de dar, que como visteis, bueno, casi visteis, porque casi no se ve, el avión ha bajado un montón, casi nos la pegamos contra la cima, bueno, parece que por lo menos se empieza a clarear un poco. Veo un par de carreteras ahí, vamos a comprobar si se trata de la autofista, aunque no lo parece. No, es posible que sí. Sí, chicos, hemos encontrado la autofista, ahora solamente tenemos que seguir esa autofista. Vale, chicos, como podéis ver, hacia el norte hay un grupo de casas, una especie de ciudad, y yo supongo que ya es Lugo, ¿vale? Con lo cual, al norte de esas casas está el aeródromo al que vamos. Lo sabremos porque hay un río que va hacia el norte, que es el río Miño, y donde nace el río, más o menos, por esa zona está el aeródromo, ¿vale? Me está costando, chicos, muchísimo trabajo seguir la autofista, la carretera. La verdad es que no se ve nada, está siendo un reto para mí. Y ahora mismo, literalmente, no veo nada, no veo la carretera, no veo... Vale, creo que va por allí. Vamos a hacer nuestro viraje, si no me equivoco, ya estamos a puntito de encontrar el aeródromo. Lo más que con esta visibilidad va a ser una tarea casi imposible, chicos. Y parece que la visibilidad mejora un poquitín y si estuviera el aeródromo en uno de estos claros sería especialmente bueno porque la verdad es que si llega al suelo la nube o la niebla no podríamos atrecer en ninguna circunstancia, tendríamos que buscar un aeródromo alternativo. El viento nos pega de lado a lado. El aeródromo tiene que estar por aquí, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a enderezar el avión porque no vemos. Descender un poquito con cuidado. Más que nada para tener una referencia ¿no? De tierra. Vale, justo hay una térmica ascendente con lo cual no podemos descender más. Ahí, ahí estamos bajando. La térmica ahora es descendente. También hemos picado un poquito para ayudar. Pero como podéis ver no se ve casi absolutamente nada. y lo peor de todo es que el aeródromo ya debería estar por aquí con lo cual cabe la posibilidad de que no vayamos a poder llevar a cabo esta práctica aquí. No vemos más que árboles y esto no puede ser bueno. Creo que ya hemos pasado por el lío. No estoy muy seguro porque no veo casi. Tenemos mucha turbulencia lo cual peor todavía. Vale, vamos a entrar en otro banco. Ahí está el aeródromo chicos, si lo veis. Vale, tenemos el aeródromo ahí. Vamos a hacer una pasada en esta dirección ya que vamos a intentar aterrizar en la dirección opuesta y hay una térmica que nos está haciendo ascender incluso con el morro hacia abajo. Vale, estamos en viento a favor ahora mismo. Vamos a reducir velocidad para mantenernos cerquita del suelo. Como podéis ver hay una línea de árboles también justo vale, ya hemos salido de esa térmica. Hay una línea de árboles justo después del aeródromo con lo cual el atendizaje va a ser un poco picadete vale, seguimos reduciendo velocidad el aeródromo queda allí va a ser muy complicado chicos va a ser algo bastante, bastante hardcore bajamos un grado de flaps que nos va a ayudar a frenar subimos algo de potencia tenemos mucho viento chicos mucha turbulencia bajamos otro grado de flaps no debería hacerlo todavía lo que pasa es que digamos que me hace falta para frenar ahora mismo y vamos a hacer un atendizaje muy cortito estamos ya en base a dar potencia no podemos entrar en pérdida no lo que podemos permitir vale hemos flaps a tope vamos a entrar en cruzado chicos vamos a hacer una pasada simplemente lenta por la pista porque no ya estamos muy altos para poder aterrizar comprobamos ya de paso que no hay absolutamente ningún obstáculo en la pista como podéis ver es una pista muy corta chicos ya termina aquí y aquí hay una térmica una corriente de aire caliente que asciende y nos lleva hacia arriba demasiada velocidad vale vamos a hacer un circuito a izquierdas pero en lugar de basarnos en lo que vemos vamos a basarnos en un problema hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a girar a base y empezamos a reducir la ciudad. Vamos a poner flaps a tope. Nos va a hacer subir, pero nos va a ayudar a frenar también. Vale, en esta vamos a entrar. Bueno chicos, parece que lo vamos a conseguir. Es complicado porque tenemos mucho viento. Quizás no tengamos tiempo a frenar, con lo cual tengamos que subir. Vamos allá. Vamos allá. Muy bien chicos, ha sido un atletaje bastante suave. Ni yo me lo creo. Y hasta aquí el entrenamiento. Con esta visibilidad es prácticamente imposible seguir. Con lo cual hemos cumplido la función. Vale, nos ha encontrado una tormenta que era la situación simulada. Y hemos tenido que buscarnos la vida en esa tormenta para localizar este aeródromo y aterrizar con seguridad. De hecho, ha sido un atletaje muy suave. De hecho, ha sido un atletaje muy suave. Lo cual está muy bien porque no hemos dañado el avión en absoluto. Así que vamos, lo dejo ya aquí. Para vosotros no hace falta nada más. Y espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. Y el próximo vídeo de simulación ya será empezando la vuelta al mundo. Ya os diré cuál será la primera etapa. Y a medida que pase por vuestras ciudades, los que me hayáis sugerido las ciudades, lógicamente os iré saludando a todos. Así que muchas gracias chicos y hasta el próximo vídeo. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres más vídeos como este? Suscríbete, dale al botón que es gratis. Si quieres, puedes darme tu apoyo dejándome un like, visitando mis redes sociales, o pues si quieres incluso ayudar puedes hacerlo a través de Patreon. También tenemos un like muy chulo con camisetas y tazas de café porque soy adicto al café. Así que nada, lo dicho, hasta el siguiente vídeo.